Con lo que hay hay que seguir construyendo y hay que ser estratégicos y no podemos achicopalarnos, como decirnos en Cartagena, por eso. Como ustedes saben, el propósito superior que tenemos en LATEM y BMW con esta serie Business Trip es inspirarlos a todos ustedes con grandes personas, con profesionales, con grandes ejecutivos, con inversionistas, con emprendedores, personas que están generando muchísimo impacto en la sociedad y en los diferentes ecosistemas. Y precisamente impacto es la palabra que define a la invitada que vamos a tener en este nuevo episodio de Business Trip. Ella es Karen Carvajalino, una emprendedora social que la está rompiendo, haciendo cosas magníficas, haciendo grandes cosas. Vamos a recorrer las calles de la ciudad con esta cartagenera, que nos cuente un poco su rol siendo la presidenta de la Junta Directiva de la ANDI del futuro, pero con todo lo que está haciendo, con todo lo que se viene para el mundo del emprendimiento, Venture Capital en Colombia, con toda esta movida política y económica que hay. Así que vamos por ella. ¡Karen, oye! ¡Qué rico tenerte! ¡Bienvenida de allí! ¡Bienvenida de allí! Bueno, imagínense, esta costeña aquí, tour, entrevista, todo al mismo tiempo. Tú vives en una maleta, como me decías hace un momentico, pero bienvenida a la ciudad de la eterna primera. ¡La amo! O sea, necesito venirme de base a Medellín. Esto es lo mejor. Es lo que necesito, no tengo dudas. A mí me encanta Bogotá, a mí me encanta Cartagena, a mí me encanta todas las ciudades de América Latina y del mundo. Sí. Pero Medellín, yo amo Medellín. No, estoy muy de acuerdo. No tengo dudas, ni preguntas, nada. Así es. Bueno, ¿qué hay de tu vida? Actualízame un poquito de qué hay. Como te decía ahorita, rompiéndola con esos eventos, haciendo cosas. Yo no sé qué horas, descansas, pero esa es la vida que nos gusta a nosotros. Ni yo. Pero si no fuera así, nos aburriéramos. Si no fuera así, fuera como, ¡ay! ¿Qué hay para hacer? Bueno, ¿qué te cuento? Recientemente, asumiendo retos chéveres desde la Andy del futuro, hoy Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la Andy. Con Alejo. Ah, con Alejo Laya, con Andrés, que también es paisa, raigosa, con una junta maravillosa que he visto aquí, que varios han estado a bordo contigo y varias, entonces haciendo eso. Pero con BizNation dándolo todo, haciendo bulla, llenando estadios, abriendo países, dándolo todo. Así es. Y dejando muy en alto el nombre del emprendimiento colombiano. Oye, BizNation tiene una filosofía clara, un propósito superior clara. ¡Me encanta! Es inspirar a la mayor cantidad de personas a través de grandes líderes, de emprendedores, de mujeres, de hombres, de empresarios y demás. Entonces yo quiero que hablemos hoy, para nadie es un secreto, lo que está pasando en nuestro país, en temas económicos, en temas políticos y demás. Y nosotros los emprendedores y los inversionistas, pues estamos expectantes. Estamos viendo qué hacemos, nuestras inversiones, nuestros negocios, qué hacemos. ¿Cuál es tu posición frente al tema? Frente a esa reforma, hace unas semanas atrás, un mes atrás, se hablaba mucho del tema de Venture Capital y a la aceleración que tuvo. Háblame de tu posición de eso. Bueno, aquí hay varias posiciones, ¿no? Yo creo, Cami, que está en la posición de emprendedor y de emprendedora, que es, o sea, con lo que hay hay que seguir construyendo y hay que ser estratégicos y no podemos achicopalarnos, como decirnos en Cartagena, por eso. Muy bien. Pero, indiscutiblemente, yo creo que este es un momento donde los emprendedores tenemos que salir a hablar. Y lo digo porque con varios amigos, emprendedores, emprendedoras de toda Colombia, hemos liderado varias iniciativas. Entonces, es momento igual de alzar la voz porque yo creo que hay que actuar desde la percepción de informar a la gente. Mucha gente no sabe cómo funciona el Venture Capital, mucha gente no sabe cómo funcionan las startups, las valoraciones, las rondas de inversión. Bueno, o sea, yo creo que entre más informemos, en este caso, a nuestros congresistas sobre lo que esto es, sobre el impacto que tiene el emprendimiento en el país y el impacto que esto pudiese tener en el emprendimiento en el país, entonces, de pronto, más informadamente podrán actuar de mejores maneras. ¿Te imaginas tu vida fuera del mundo del emprendimiento, fuera del ecosistema? ¡No! ¡Ni loca! Pues mira que, Camin, yo no sé si tú sabes, nosotros somos tres hermanas, ¿no? Sí, claro. Y vendíamos chocolate a los ocho años en Barranquilla, puerta a puerta. O sea, yo he sido emprendedora, básicamente, desde que tengo uso de razón. Cuando estaba en la universidad, yo estudié psicología y estadística y me pusieron a hacer prácticas en Amazon. Y fue lo peor de mi vida. O sea, eran como, fueron cuatro o seis meses, no me acuerdo. No, yo era como, ¿a qué hora se marca la tarjeta para irse uno para la casa? No, no, no me la imagino. O sea, este corre, corre, me apasiona, me apasiona la gente. Eso es un cuento distinto. Eso es un cuento distinto. Es un cuento, pero es un cuento top, o sea, es... Ve, a mí me parece una cosa y es que los que probamos este mundo, es muy difícil que nos salgamos. O sea, a uno unas veces está uno arriba y uno, la estoy rompiendo, vamos con toda, te llega una noticia, te tiran al piso, te pisotean, volvés otra noticia y vuelves otra vez. Oye, ¿qué es esto tan genial? ¿Qué es esto tan magnífico? Como la playa. Yo soy cartagenera, ¿no? Entonces, ajá, yo todo lo hago con, ¿cómo es? Con tropicalidad. Entonces, tú vas a la playa y tú tienes unas piedras. Entonces, la marea sube, la marea baja, la marea sube, la marea baja. Pero el emprendedor tiene que estar ahí firme como esas piedras independientemente de la marea que se le venga. Oye, a la cantidad y a los millones de emprendedores que nos ven ahora, ¿qué les dices? Cuando estás pensando en emprender, porque, a ver, también es una realidad que muchos creen que esto es, que el mundo es un banano y que esto no es si no monte una empresa y ya, y te empiezas a encontrar un montón. Para mí, emprender es hacer un MBA, literal. Ah, no, total. Emprendes de todo, sabes de todo. De acuerdo. Y se te necesita un carácter distinto y demás. Hoy, ¿qué le dices a esos emprendedores? ¿Dónde tiene que estar ese foco claro para marcar diferencia en el mercado? Bueno, mira, yo creo, Camin, después de 20 años de estar dando lidia en el mundo del emprendimiento y de hacer conferencias, publicar tres libros. Yo escribo en Forbes, yo tengo mi empresa Business Nation, yo vendo en nueve países, yo hago de todo. Yo creo que el foco del éxito en los negocios, de marcar diferencia en el mercado, de ser sostenibles, de ser escalables, está en el emprendedor. Y más específicamente, está en la inteligencia emocional. De verdad, yo me he puesto a analizar, pero ¿dónde está la respuesta? Y yo creo que está ahí. ¿En qué tanto nosotros podemos perseverar, controlar las emociones, relacionarnos con las personas, aguantar, porque el emprendimiento es de aguante, o sea, las buenas ideas se requieren de tiempo. Entonces, automotivarnos, porque es que al emprendedor nadie lo motiva. Uno no tiene jefe, entonces no tiene quien le exija. Entonces, para todo eso y más, inteligencia emocional. Yo creo que el éxito nuestro ha estado en las ideas, volverlas realidad. Como el Beast Fest, el del Movistar Arena. No, eso fue la vaina más loca que yo he hecho en la vida. Y con locura y con pena, con miedo, no importa, le hacemos. ¿Te la creíste? No, la creemos. Y si uno no se cree el cuento, no se lo cree nadie. Imagínate quién va a creer que tres locas de la costa de 28, 27 y 26 años nos vayan a llenar el Movistar Arena. Total. Y así lo hicimos. Entonces, está en convertir las ideas en acción. Que no se queden en ideas. Ok. Y hablemos un poquito del tema Venture, de los socios, de los aliados, de los amigos, porque es que pasa mucho también en el ecosistema que lo primero que vos haces es, yo creo empresa con los dos o tres amigos de la universidad o con el que me tomo la cervecita y converso muy bueno y hablamos muy bueno, bobadas, pero ya el momento de crear y ser empresario y crear empresa es un cuento distinto. Distinto. Bueno, yo tengo las mismas socias desde que nací. De sangre. De sangre. Ayer monté un reel en Instagram diciendo, yo pensando en cambiar mis socias. Pero sí creo que es muy cierto. De hecho, yo vuelco la pregunta un poquito a la empresa familiar, porque muchas veces los socios son los hermanos, los papás, las mamás, y son dinámicas diferentes, o sea, son dinámicas de verdad muy complicadas. Entonces yo creo que ahí es clave poder definir roles puntuales. Nosotras las hemos basado en nuestras fortalezas, las de cada una, y no nos pisamos las mangueras, como dicen por ahí, pero no deja de ser un reto en el que cada día hay que trabajar en la comunicación, en la inteligencia emocional, en poder darle manejo estratégico a las situaciones y ser lo más profesional que uno pueda, aunque sea una empresa familiar. Hay que ser innovador, hay que ser resilientes, hay que ser flexibles, porque nunca nada es como cuando tú escribes un plan de negocio. Cuando tú escribes un plan de negocio, nada va a salir así. No, eso es hermoso. Un canvas, no, eso es hermoso. Un canvas divino. Eso es divino, eso es divino. Eso es divino. Para enmarcar. Literal, literal. Pero muy diferente a la vida real. Y sabes que en lo último que decías, es que yo hago una diferenciación muy grande. A mí me ha pasado porque he conocido, gracias a mi profesión y a mi trabajo, mucha gente. Algunas personas magníficas que te marcan de por mí y te sirven mucho. Otros que también se aprenden, pero desde una óptica diferente. Y una de las cosas que reciente yo veía hace poco, y era la diferencia entre el emprendedor, soñador y el ejecutor. Ese que dices que yo voy a ser unicornio, es que vamos a ser un unicornio. Está bien, tu meta puede ser un unicornio, pero ¿cuál es el plan de acción para convertirte en unicornio? Y cómo lo haces. O sea, está muy bien. Entonces, muchas veces no soñar tanto, sino ser muy sensato de cuál es la realidad de tu mercado, de tu país, de tu empresa, de tu producto, quién tienes al lado, ¿cierto? Y literal, sueña, pero ejecuta, porque si no hay ejecución, las ideas no valen para nada. Total, o sea, yo creo que lo que diferencia una idea de un resultado es la ejecución. Y eso suena muy fácil, pero es muy difícil, porque ejecutar, yo creo que es duro. O sea, ejecutar y poner en acción y perseverar y buscarle la comba al palo. Y si por aquí no fue, entonces por acá. Y la vas a embarrar 700 veces y 701. Tienes que aprender de eso para convertirlo en un activo. O sea, es que las cagadas de cada uno tienen que ser el principal activo para aprender en este ambiente. Y para no volver a cagar, o sea. Que el error no es embarrarla, no es la cagada. La cagada es no aprender. Exacto, es repetir muchas veces el error. Entonces, no, yo estoy de acuerdo contigo. Y visionar también es maravilloso. O sea, de hecho, mi camisa hoy dice visionaria. Me encanta y es necesario. Pero esa visión sin ejecución es un hermoso sueño. Con sensatez también. Con sensatez. Si te doy el chance de borrar algo, alguna metida de patas, alguna decisión mal tomada, algo, ¿qué harías? Bueno, aquí voy y esto puede ser políticamente incorrecto, pero tú me dijiste que aquí era sin filtros. Yo nunca hubiera sido la mejor alumna de la universidad. Yo me gradué suma cum laude, 3.98 sobre 4 promedio, premiada como todos los mejores premios de la mejor alumna de la universidad. Yo no hubiera hecho eso. Porque le gasté mucho tiempo a una academia que me ayudó mucho, pero yo hubiese empezado, o sea, hubiera tenido ese tiempo y lo hubiera utilizado de otras maneras. De formación. De otras maneras. Oye, no, espectacular. Qué rico tenerte aquí a bordo. Vamos a inspirarnos con Tomás y Akanea Fit. Akanea Fit. Ya venimos para acá. Y de verdad, solamente les voy a decir una cosa. Yo me he visto todos los episodios de este business trip y yo dije, ay, pero ¿por qué todos mis amigos están ahí? Yo no. Así que estar aquí realmente es un checklist porque me encanta el formato, el mensaje y el programa. Así que te felicito, Carlos. Y tenías que estar acá porque aquí están los grandes líderes a bordo. Conmigo están grandes líderes, grandes empresarios, personas magníficas que inspiran. Y claramente tú y tus hermanitas están inspirando y generando impacto, que eso es lo que nos interesa. Entonces aquí está Karen en Business Trip de Latemi BMW en esta última temporada del 2022. Gracias.